Un hombre recibió una agresión directa en la esquina del municipio de Guadalajara. Los hechos ocurrieron sobre la calle José María Estrada y Artes Plásticas en la colonia Miravalle. Paramecos atendieron a un hombre de 35 años, el mismo traía una lesión en una de sus piernas por un impacto de armas de fuego. A decirle, el lesionado refirió que al llegar a su domicilio, sujetos armados se le acercaron y le dispararon sin medir palabra. Policías municipales tomaron conocimiento de los hechos, cabe señalar que los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Ya serán agentes del Ministerio Público quienes abran una carpeta de investigación correspondiente. Informo para AMG Noticias y Tráfico Noticias, Fernando Ledesma.